Perdido Yo sé que en esta vida, un tonto soy Roncas y más problemas, siempre yo he de tener Aunque yo no lo quiera, lo tendré, por eso ahora mejor digo No sé quién soy, ni dónde voy, voy divagando mi situación Yo sé que en esta vida, muy solo estoy Roncas y más problemas Siempre yo he de tener, aunque yo no lo quiera, lo tendré, por eso ahora mejor digo No sé quién soy, ni dónde voy, voy divagando mi situación Yo sé que en esta vida, muy solo estoy Perdido estoy, no sé qué hacer En esta vida, muy solo estoy Nadie comprende, mi triste vida Perdido voy